Música Producciones Internacional Chabalchichi Presenta Tradiciones Costumbre de Pascuas Con la reina, la internacional Hoy nos recita de tallacaja, Raquel Nostrosa Música Ay, yo no sé, no sé qué voy a hacer Si tu corazóncito no es para mí Ay, yo no sé, no sé qué voy a hacer Si mi corazóncito no es para ti Amor imposible, déjate de amar Este mi corazón será para ti Amor imposible, déjate de amar Tu corazón directo será para mí En el acompañamiento El rey de las tijeras El Internacional Maestro Rey Chichi Música Ay, yo no sé, no sé qué me pasa Para yo amarte con el corazón Ay, yo no sé, no sé qué me pasa Para yo amarte con el corazón Amor imposible Amor imposible es desde que te vi En cada momento solo pienso en ti Amor prohibido es desde que te vi En cada momento solo pienso en ti El respaldo musical El respaldo musical de los internacionales Hermanos Aguirre Música Una vueltacita por aquí Otra vueltacita por allá Una vueltacita por aquí Otra vueltacita por allá Música Una cervecita yo voy a tomar Para olvidarme de esta ilusión Otra cervecita yo voy a tomar Para olvidarme de esta ilusión Lindo muchachito, déjate de amar Este mi corazón será para ti Lindo muchachito, déjate de amar Mi corazón visto será para mí Con mucho cariño Para William Cataño En Miami Estamos unidos A Boa Jaspaya Paz, paz para ti Paz, paz para mí Paz, paz para ti Paz, paz para todo el mundo Como una miranda Como una sonrisa Encantaste mi corazón Amor imposible Amor prohibido Ahora serás de mi corazón Como una miranda Como una sonrisa Echizaste mi corazón Lindo muchachito Lindo paisanito Ahora seré de tu corazón Nadine y Lozano García Siempre por Estados Unidos ¿Qué tal vida, qué tal vida tenía? ¿Qué tal suerte, qué tal suerte tenía? Para gastar a tu lado ¿Qué tal vida, qué tal vida tenía? ¿Qué tal suerte, qué tal suerte tenía? Para gastar a tu lado ¿Qué tal vida, qué tal vida tenía? Qué tal suerte, qué tal suerte tenía para gastar a tu lado Qué tal vida, qué tal vida tenía Qué tal suerte, qué tal suerte tenía para gastar a tu lado ¡Apabaja España! ¡Un obvio para los mil noventuros! ¡Por Estados Unidos! ¡Cantando, bailando yo te conocí! ¡Tenía fiesta navideña! ¡Paz, paz para ti!